Mi nombre es Jaime Ortiz Rodríguez, soy secretario de conflictos de la Ciudad de la Obrera Departamental y trabajador de industria agrícola de Bermejo. Ayer nos hemos sorprendido cuando saca una notificación de impuestos internos indicando que van a rematar una camioneta por deuda por 60 mil bolivianos. Para nosotros nos parece un chiste 60 mil bolivianos cuando sabemos extraoficialmente de que la industria le debe al Estado por impuestos más de 120 millones de bolivianos. No son 60 mil bolivianos, o sea, ¿a qué estamos jugando? Nosotros lo que decimos, como central obrera, como pobladores, como región, todo lo demás, que impuestos internos transparentes, transparentes, le diga al público, a la población nacional cuánto es realmente lo que debe industria agrícola de Bermejo al Estado. Y de una vez se tome acciones a través del Estado para ver qué se tiene que hacer con la industria. ¿Se presume que con este remate de la única camioneta ya se haga desaparecer el resto de la deuda? Parecería que quieren distraer o cambiar la opinión pública o decir que impuestos internos sí está trabajando en el tema de la recuperación de lo que se debe al Estado por parte de las empresas, porque 60 mil bolivianos, imagínense, no pues, ni de un mes de impuestos. Y por eso decimos nosotros de que hay más de 120 millones de bolivianos de deuda de impuestos al Estado. Ahora, ¿qué va a pasar con los trabajadores? Porque también se ha deuda a los trabajadores, ¿no? En este caso es solamente hablando de la deuda a impuestos, pero ¿qué va a pasar con la deuda a los trabajadores? ¿Ya no podrían cobrar? ¿Va a desaparecer ya? ¿Qué va a pasar? No, obviamente nosotros seguimos en el proceso de reincorporación, ya tenemos una resolución del Ministerio de Trabajo a través de la última ley, la 1468, donde ya se está combinando a la reincorporación y cancelación de salarios. Ya no nos olvidemos que pasan ya cuatro años, estamos llegando al cuarto año, de que no nos incorporan y se acumulan los salarios de vengados. En los salarios de vengados hasta ahorita son 18 millones de bolivianos que tienen que cancelar. Obviamente se acumula. Ellos dirán, pues, los trabajadores quieren reventar la empresa. No, nosotros no queremos. Queremos lo que es real, lo que es legal. Ahora de que ellos se hayan dejado acumular el tema de salarios para no cancelar, es el problema de ellos. Nosotros estamos pidiendo lo que realmente nos corresponde. Y día que pasa, mes que pasa, se acumula más la deuda. Llega un nuevo abril. Tiempo de recordar cuánto nos debemos a aquel abril de heroísmo y coraje contra la opresión. Tiempo de recordar nuestra voluntad histórica de ser libres, para pertenecer y nuestra firme decisión de ser autónomos. Tiempo de recordar quiénes fuimos, quiénes somos y a quién nos debemos. En abril se gestó una tierra digna que produjo arte, cultura y tradición que nos hace únicos. En abril recordamos que vivimos en la sucursal del cielo, que, a pesar de todo, aquí hay calidad. Este pedacito del mundo, de ruido bendito, al que siempre añoramos volver. Nuestros días son producto de abril. Nos debemos a él. Abril es tarija y abril es por siempre. Bienes y raíces, Buena Semilla, realiza el lanzamiento de su nueva urbanización. Los Ángeles, en Montesercado, lotes de terrenos estaqueados, completamente planos. Precios económicos, ubicados cerca del nuevo mercado campesino. La urbanización cuenta con áreas verdes, colegio, calles aperturadas, carretera asfaltada. Además, proyectos de ONG para viviendas propias. Visita nuestra oficina en Avenida Circunvalación, a pocos metros del surtidor Don Daniel. Contamos con transporte para realizar las visitas de los terrenos. Contamos con transporte para realizar las visitas de los terrenos.